Música Entonces, hoy miércoles 14 de febrero del 2024, estamos con Melissa Betancourt. ¿Cuál es tu edad? 24 años. ¿En qué ciudad vives? En Medellín, Colombia. ¿Colombia? ¿Dónde queda...? Sí, te estoy en voz para molestar, yo también estoy en Medellín. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Una enfermera. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Sí, señor. Sí, señor, ¿qué? ¿Qué está dispuesta a lograr? Sí, señor. Sí, señor, ¿qué? Quería porque es que hace poquito empecé, hace un año, con un medicamento para la depresión que me ha estado, que he notado que me ha estado cambiando mucho mis hábitos de comer, me está dando más ganas de comer. O sea, lo que me quiere decir es que quitemos la depresión. No, 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 no. No, ¿cómo que no? Yo no le voy a dejar la depresión. ¿Para qué la voy a dejar? Usted puede ser enfermera, pero usted no tiene por qué estar adicta a medicamentos. Sí. Entonces, ¿quitamos la depresión o no? Bueno, pues yo originalmente quería para ayudar con mis hábitos de comer y para poder otra regresar al gimnasio como esa motivación. No, no, por un momentico. Usted todavía insiste en que la depresión como que no está decidida a quitarla. ¿Para qué la quiere dejar? Ah, sí, pues si me la puedo quitar, yo me quiero deshacer de ella. ¿Y por qué no? ¿Y quién dice que no? Ah, bueno, hagamos la depresión entonces. Sí, la depresión primero. De una. ¿Qué más vas a quitar hoy, además de la depresión? Eh, los hábitos malos de comer. La comida chatarra, basura, comiendo tarde. Malos hábitos de comer. ¿Cómo basura? Debería ser que una vida anterior era una mosca. ¿Sí o no? Sí, sí come basura, sí. Tiene que ser. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Y para la motivación, para regresar al gimnasio. ¿Y para qué quieres regresar al gimnasio? Dígame. Para la salud. Ay, es que, un momentico, los que están en el gimnasio tienen muy buena salud y los que no vamos al gimnasio están muy enfermos. Vea, usted puede ser enfermera, pero ahí sí le gané yo. Yo nunca he ido al gimnasio y mi salud es envidiable. En cambio, yo voy a ir a los gimnasios gente con problemas. Y gente con problemas por todos lados. Para ayudar con perder el peso que aumenté con estas pastillas. Al quitar la depresión, quita las pastillas. Al quitar las pastillas, quita el problema que usted está diciendo de que la culpa... No, las cosas hay que quitarlas es por la raíz. Ah, sí. Tiene toda la razón. Entonces, supongamos que usted quiere ir al gimnasio a ver a gente haciendo ejercicio. ¿Cuántas horas le quiere dedicar diario al gimnasio? Al menos... Al menos una hora. Una hora, imagínese. Qué pérdida de tiempo. El día tiene 24. De las 24 hay que sacar 8 de sueño. Quedan 16. De las 16 hay que sacar 2 para sus necesidades fisiológicas. Quedan 14. De las 14 hay que sacar 8 para su trabajo. Quedan 6. De las 6 hay que sacar 2 para el transporte público. Metro, automóvil, bicicleta... Hay que sacar 2 para el transporte. Quedan 4. De esas 4, ¿cuántas quiere dedicar a su enamorado? ¿Cuántas quiere dedicar a su mamá? ¿Cuántas quiere dedicar a usted? Tiene razón. Entonces usted no puede estar perdiendo tiempo en el gimnasio simplemente haciendo así simplemente porque sí. No hay otras cosas más importantes que eso. Sí, sí, sí. Si es que le gusta andar en una banda de esas rodantes y que la gente camine, camina, no avanza nada. En el mismo punto, váyase a dar una vuelta por el parque. Camine, vaya hasta en bigado a pie. Ah, sí. Ve la gente, recibe sol, vitamina D. Respira y repuro de las calles. Pero encerrada ya montando en una bicicleta estática. No, no, no. Vamos a cambiar eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? A ver... La depresión, los hábitos de comer... Y, digamos, la ansiedad. A mí me da mucha ansiedad a veces... ¿Ansiedad la quitamos? ¿La quitamos toda o bajamos un poquito? De todo. Quitemos la del todo, listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? A veces puedo tener un poquito de genio cuando las cosas no me salen como yo quiero. Y eso me afecta mucho con mi novio y con mis papás. ¿Con mis papás? Y es que usted, ¿cuántos papás tiene? Mi mamá y mi papá. ¡Ay, qué susto! Me pegó. Pensé que usted era hija de Roberto y de Carlos. Listo. No, ese mal genio hay que quitarlo. Sí. ¿A la basura con eso? La basura con eso y la depresión. No, la depresión. La vamos a tirar a la basura, pero rapidito. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que por eso por ahora está bien. Sí. Hay miedos. Le temo mucho a los fantasmas y a la oscuridad. Temor a los fantasmas. Y a la ausencia de fotones. Aurelio, ¿cómo así que la ausencia de fotones? La luz son fotones. La oscuridad es falta de fotones. O sea, que usted le tiene temor a una falta de fotones. Sí. Que temor tan raro ese. Temor a los espantos. Oiga, ¿usted qué opina si a medianoche caminando por el corredor se le aparece un espíritu y un esqueleto? ¿Usted qué opina? No, no, no. Me da un yeyo. Entonces no ponga espejos en su casa. Porque la que ve en el espejo es usted que va a caminar. Es lo mismo. Usted tiene espíritu y usted tiene esqueleto. Ah, ahí ya se quitó todo el miedo. Claro. Y los espejos. Es que es usted la que está ahí. Usted es un espanto y usted tiene esqueleto. Imagínese. Y además habla. Qué susto. Qué miedo. No. No, no, no. No, no. No, los espantos y la oscuridad. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, ser más saludable. Hacer más ejercicios afuera. Gana naturaleza con mi perrito. O sea, que vas a poner al pobre perrito a hacer ejercicios. Y él sin ganas de hacer ejercicios. Y él con ese cuerpo atlético que tiene. Y usted lo va a poner a caminar con usted. Ajá. Lo vamos a poner en la meta. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que con eso. ¿Con eso? ¿Tiene culpas? ¿Remordimientos? Pues sí. Mi familia es en un accidente como hace cinco años ya fue. Y yo me pongo esa culpa de que ellos fallecieron en un accidente tránsito y en el tránsito. Pero yo me puse misma la culpa porque yo estaba supuesta a ir en el viaje con ellos. Entonces, presidente, donde yo hubiera ido al viaje no hubiera ocurrido el accidente. Y donde hubiera ido al viaje sería una fallecida más. Todo pasa por una razón. Vea. Mi hermano estuvo por la mañana hablando con una prima, nuestra, Luz Helena, y su esposo, Julio Moreno. Vámonos para la finca, vámonos para la finca. Y mi hermano dijo que sí, que se iba para la finca con ellos. En Guarnet. Pero se iban como por Santo Domingo Sabio. Y a última hora mi hermano se quitó. No fue. Pero yo subí a Santo Domingo Sabio porque yo era parte de los contribuyentes y de la Junta de la Aldea Pablo VI. Que es un orfanato para niñas y colegio. Eso tiene de todo en el barrio Santo Domingo Sabio. Y yo subía todas las semanas. Y yo subí en mi carro. Cuando veo un montón de gente ahí en la calle, en la carretera, a la entrada de la Aldea Pablo VI. Cuando pongo cuidado, había dos muertos. Ahí tirados en la calle. Eran mi prima y Julio. Me tocó llamar a la hija de Luz Helena a avisarle. Aquí está tu mamá y tu papá. Están muertos. Y ya estaba la policía recogiéndolo. Vea, señores agentes de la Policía Nacional. ¿Ustedes para dónde van con ellos? Vamos a llevarlos allí al hospital de Guarne o al anfiteatro. Ah, bueno. Oye, que te vayas para Guarne, para el anfiteatro, para el hospital. Que ahora los van a llevar. Donde mi hermano vaya, ya serían tres. No, las cosas. Lo que ha de ser, será. ¿Sabe quién tuvo la culpa? Dios. Porque ellos eran creyentes en Dios. Y ellos decían, Dios me lleva, Dios me trae, Dios me cuida. Fue Dios el que determinó esa muerte. El que determinó que ya, sí. ¿Y quiénes murieron ahí? Mi tío, la esposa y mis dos primitas que eran gemelas. ¿Mi tío, cómo llama? Carlos Mario. La esposa y dos primitos. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Mis abuelos. ¿Cómo llama la abuela? La abuela Matilde. ¿Es la mamá de tu mamá? Sí. Listo. ¿Quién más? Y mi abuelito Jacob. Listo. Ellos simplemente se fueron primero que usted, porque usted también se va a ir. Y usted como enfermera sabe que es cierto. Bueno, entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Ok. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o recuerda un momento cualquiera de tu vida. Algo que te afectó. Un momento en el que te sentiste mal, triste o con miedo. Y me lo dices. Uno. ¿Cuándo fallecieron mi familia? Vamos a ese momento. Y me dices que está sucediendo. Por la noche, mi mamá y yo estábamos viendo televisión y mi prima nos llamó y nos dejó saber que nuestra familia falleció en un accidente de carro. ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo falleció? O sea que fallecieron 36 personas. No. Entonces, una partecita de mi familia. Es muy distinto decir una partecita de mi familia a decir mi familia falleció. Pues te vas a llevar una sorpresa porque el tío Carlos Mario no falleció. Lo que falleció fue el cuerpo que él tenía, porque él tenía cuerpo, eso es cierto, él tenía, pero él no era huesos, él no era piel. Y ahora te podrás comunicar con él espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que él responde para que quede grabado. No sé, me siento bloqueada. No, no, y qué problema hay que se sienta bloqueada. Yo te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer varias preguntas, pero bloqueate, no me respondas. Te quedas en silencio. Te aguantas las ganas de responderme. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta el mar? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como va a llegar a tu mente la respuesta de Carlos Mario. A tu mente. Y yo le voy a hacer dos preguntas que acostumbra Carlos Mario y lo que él responde en tu mente lo repites. Carlos Mario, ¿tu sobrina es fea o es linda? Es feita. Es feita. Es feita. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente, mi felicita. Entonces dígaselo. A ella le va a gustar escucharlo. Y es una inteligente, linda. Sí, es muy hermosa. Entonces dígaselo también. Aprovechando esta comunicación, Carlos Mario, ¿qué más le quieres decir hoy a tu sobrina linda, inteligente? Mi felicita, te quiero mucho. Carlos Mario, ¿ese día que ustedes se fueron, era el día que te tenías que ir? Sí. Explícale eso a tu sobrina. ¿Qué es ser el día? Nos tuvimos que ir ese día. ¿Y usted no estaba supuesta de estar ahí con nosotros? Te queremos mucho, Melibe. Carlos Mario, ¿las mellizas están por ahí para que saluden también a Melisa? Sí. Pásalas para que las saluden. Melisa, saluda a las primas. Hola, mi mano y Uli. Meli, no llores. Es que nos extraño tanto. No nos extrañe que estamos acá siempre contigo. Las quiero mucho, les amo, les extraño mucho. ¿Por qué nos extraño? ¿Por qué nos extrañas si estamos acá siempre contigo? Mellisa, ¿quieren abrazar a Meli? Sí. Abrácenla. Te queremos mucho, mucho. Te queremos mucho, mucho. Entonces, retírenle esa tristeza, porque ya no tiene méritos, ya no justifica. Si quieres, le dejan un poquito para que llegue a un llavero de recuerdo. Pero si ya no necesita llaverito de recuerdo, retírenle toda esa tristeza. Aureli, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo tira a la basura? ¿Para qué van a guardar eso? ¿Tristezas de Meli para qué? ¿Para la basura? Todas, todas esas tristezas, que no quede nada. Además, son viejas. Si hubiera alguna tristeza nueva, yo soy el primero que le digo, ve a Meli, esa tristeza está nueva, guárdela que al amor el día de mañana tiene una calamidad bien grande. Y le estrena, pero que va a estrena, pero que va a estrena, pero que va a estrenar tristezas viejas, de cosas que ya pasaron. Si el día de mañana quiere una tristeza, la conseguimos nueva, para estrenar. Todo eso, viejo, barranlo. Y si quieren, mientras barren esas tristezas, le cantan la canción de las espumas. Y aprovechen y busquen a ver qué más le encuentran a Meli para retirar. Otras tristezas, otros miedos. ¿Qué encontraron? Miedo de fallar. Entonces Dios debe estar lleno de miedos porque Dios falló. La primera creación que hizo le quedó mal hecha. Entonces decidió mandar un diluvio universal para acabarla, para hundirla. Oiga, se gastó tanta agua en ese diluvio universal que casi deja secos el océano Pacífico y el océano Atlántico. Luego hizo una segunda creación que ya esperábamos que fuera perfecta, donde todos vivieran en amor, convivieran con los animales. No, hay guerras, hay meledicencias, hay mentiras. No, ¿para qué hago la lista de todos los defectos que hay? ¿Qué quiere decir? Que Dios no lograba hacer esto perfecto. Y es Dios con todo su poder. Hizo un secretario, dice que muy lindo, muy hermoso. Su nombre técnico, Luzbel, también conocido como Lucifer. Lucifer le puso oficina propia, particular en el paraíso, con todas las comodidades. En ese tiempo esa oficina de Lucifer tenía internet G5, cuando ni siquiera habían inventado el internet y ya Lucifer tenía. Pues se aburrió en el paraíso y se le torció al patrón. Y Dios no ha podido encontrar la manera de desintegrarlo, de quitarle las pilas para que no funcione más y no le dañe su creación. Entonces, si Dios de esa manera es equivocado, ¿será que una jovencita bonita, inteligente, una tal Meli, no se ve equivocar? Que se baje esa nube que se subió muy alto. Bájala a la nube antes de que se caiga. Todo el que tiene boca se equivoca. La función de los médicos es salvar vidas. Pero yo pregunto, ¿los logran salvar todas? Si las salvan todas, ¿por qué hay cementerios? Los mecánicos estudiaron lo mejor de la mecánica y por qué fallan las máquinas. Los estudiosos del medio ambiente hacen todo lo posible por salvar el medio ambiente. El otro medio que se salve como pueda. Porque ellos solamente están procurando salvar medio ambiente. Imagínense, y estudiaron para salvar el ambiente y solo trabajan en el medio. Este mundo es así. Listo. Ahora observa qué más ponía triste a Meli. Sus papás. Y es que ella tiene dos papás. Con razón está triste. ¿Qué pasa con su papá y su mamá? ¿Para qué ella esté triste? Deja de miedo que se vayan como nos fuimos. Ay, es que sí se van a ir. ¿Para qué le decimos a Meli que no le engañamos? ¿Y para qué le decimos que ella también sí se va a ir? Eso sí es cierto. Solo que no sabemos cuándo. Pero pre-ocuparse es ocuparse de algo que todavía no está. Entonces, ¿qué sentido tiene ocuparme de una cosa que todavía no es? Que todavía no está. Cuando necesito ese tiempo por ocuparme de cosas que sí son. Ocuparme de mí. Ocuparme de mi enamorado. Ocuparme de disfrutar la naturaleza, las montañas, la nieve, los lagos. Los patos, los cisnes. Tanto que hay para disfrutar. Voy a perder tiempo pre-ocupándome de cosas que todavía no son. No justifica. Vamos a hacer algo. Vamos a irnos al futuro. Vamos a hacer una progresión al futuro. Observe en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 30 años. Observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 24. Observa si todavía sigues trabajando esa rama de la salud. Y observa cómo va tu vida. Observa si todavía sigues enamorada del mismo. ¿Cómo vas? Bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 40 años. Observa si todavía sigues siendo una cuarentona bonita como cuando tenías 24. Y observa si todavía sigues comiendo de aquello que comían las moscas. Ya no. ¿Con quién vives? Con mis hijos, mis perros y mi pareja. ¡Guau! Vivo con mis hijos. Ahora háblame de los abuelos de tus hijos. De Roberto y Nora. Nora es una persona muy fuerte. ¿Son buenos abuelos? Muy fuerte. Espectacular. Son abuelos espectaculares. Entonces, mientras yo tomo café, disfruta tus hijos, disfruta los abuelos de tus hijos, disfruta tu esposo, mientras yo tomo café. Disfruta esos 40. ¿Y sigues siendo todavía una medio gordita linda? No. Ya no. Bueno, ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Ya tus hijos están grandes. Ya empieza a salir por ahí una que otra ruga en ese cuerpo. Observa cómo va la cincuentona. ¿Sigue siendo bonita todavía? Sí. ¿Y cómo vas con los abuelos de tus hijos? No sé si siguen acá. No sé si siguen acá. Mira qué interesante. Eso quiere decir que ya lograste cortar ese cordón emocional que tenías a los 24 años. Eso quiere decir que ya te apersonaste de tu familia. Tu familia. Tus hijos, tu esposo. ¿Sí ves qué bonito? Ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. Observa cómo vas. ¿Ya eres abuela? Sí. ¿Ya eres una abuela, como decimos aquí, bacana? Disfruta tus nietos. Cumpliste tu misión. ¿Sigues todavía con el viejito, con tu marido? Sí. Muy bien. Bueno, vamos al momento final. Al último día. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Te están esperando en el otro lado. Observa a quiénes te despiden de este lado. Te tienes que ir. Ya no puedes estar más aquí. Ya no puedes estar más aquí. Despídete. Despídete. Despídete porque en unos pocos segundos vas a hacer espanto. Pues el nombre que tú le dabas a los espíritus. Vas a hacer un espanto. Vas a pasar al mundo de los espíritus. Despídete. No puedes permanecer más tiempo. Tienes que soltar ese cuerpo. ¿Quiénes te están despidiendo? Mis hijos. Mi mejor amiga y mi esposo. Muy bien. ¿También están ahí tus nietos? También. Entonces despídete. Pero ya no afuera. No quieren tus hijos que ellos vean a la abuelita partir. Pero ya a esa hora te tienes que ir. Que brille para ti siempre la luz perpetua. En el otro lado te están esperando. Tienes que regresar a la dimensión espiritual. A lo que tú eres. Y observa quienes salen a recibirte. No. Que nemicht te hagan a trabajar. No fake. Ya no siempre se hacían. No. Ni pavíahan. No. 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 ¿Quiénes te están recibiendo? Mi mamá, mi papá, Juli, Manu, mi tío, mi tía, mi abuelito, mi abuelita. Pues toda una delegación. Pues ya regresaste tú a la esencia primera, al origen, a lo que eres. Ahora desde esa esencia, desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a esa jovencita de 24 años allá en la Tierra? Que no se preocupe tanto de lo que no puede controlar. Grabal eso en la mente. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Grabaselo. No te preocupes por lo que no depende de ti. Esa jovencita en ese cuerpo lindo quiere cambiar los hábitos de comida. Aprovecha si se los cambias de una vez. Cámbiala a las neuronas lo que tengas que modificar. Desconecta los cables que tengas que desconectar. Haz conexiones nuevas en las neuronas para que a partir de hoy, Meli coma sanamente, nutritivamente. Lo que le conviene a su mente y a su cuerpo. La basura para las moscas. Que no le haga competencia a las moscas. Pobrecita, las moscas, ella quitándole la comida. Entonces, cámbiala a las neuronas todo lo que tengas que cambiar. Y a partir de hoy, coma solo lo necesario para nutrir las células de ese cuerpo. Nada más. Lo necesario. Lo básico. El exceso. El exceso. El exceso. Las grasas. Los azúcares que le produzcan hastío, repugnancia, fastidio. Los excesos. Que coma solo lo básico de azúcares y grasas. Lo básico. Lo mínimo. Y retírale por completo la depresión. No la necesita. ¿Para qué la necesita? Si eso fuera útil, yo el primero que le decía. Ve a Meli. Guarda esa depresión. A lo mejor el día de mañana nos ocurre algo que hacer con ella. Y nos ahorramos de conseguir una depresión nueva. Ahora utilizamos esta. Lo que vamos a utilizar. Y vieja. Tira todos a la basura. La ansiedad. La ansiedad. Miremos qué la estaba causando porque en el fondo la ansiedad es un temor a algo. Temor al futuro. Temor a qué va a suceder. Temor a los seres espirituales en la oscuridad. ¿Qué estaba causando la ansiedad en Meli? El futuro. Temor al futuro. Y resulta que el futuro no ha llegado ni va a llegar. Porque vivimos siempre en un permanente presente. El pasado ya se fue. Y el futuro, como te dije, no ha llegado. Entonces retiramos ese temor a esa vida futura que te esté esperando, feliz, con tus nietos, con tus hijos. ¿Retiramos ese temor? ¿O guardas un poquito? Lo que cuento es guardar. Tire todos a la basura. Retire esa ansiedad. Mal genio. Hace muchos años, Aladino, un árabe, tenía un supergenio en una lámpara. ¿Quién de nosotros no escucha hablar del genio de la lámpara Aladino? Era muy buen genio. Ahora colócale a Meli un genio mejor que el de Aladino. Retírale ese diablito que ya tenía el corazón. Ese mal genio. Y le pones el mejor genio que encuentres. Mejor que el de Aladino. Porque ya va a ser abuelita. Y hay que ponerle desde ya en ese corazón el mejor genio que encuentres. alegre, sonriente, feliz, positiva, paciente, tolerante, cariñosa, sexy, romántica, sensual, optimista, positiva, positiva. Coloca el mejor genio. Mejor que el de Aladino. ¿Y se lo pone el corazón? Porque Aladino sí lo tenía, pero lo metía en una lámpara. ¿Cómo quedó? De nuevo. Nueva. Súper. Bueno, aquel temor que ella tenía a los seres en la dimensión espiritual, popularmente llamados espantos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo retiramos también? No, también. También tiramos a la basura. Y el temor que ella tenía a la ausencia de botones de luz. No, también. También lo retiramos. No, también. Bueno, quizás, llegó el momento de la despedida de su prima Meli. ¿Quién de ustedes se va a encargar de regresar a Meli de la experiencia? Bueno. Listo. Entonces procedan a despertarla, a regresarla bien feliz, bien motivada de esa experiencia. Súper sexy, romántica, optimista, alegre. V – ¡Vol, entonces! V – Bien. B – Lo要us citar. I – V – V – V – V – Gracias. Y tú, Meli, despídete que después se vuelven a encontrar. Pero tú tienes que continuar aquí todavía tu misión. Tú viniste a ser una heroína de la salud. Tú viniste a ser una heroína de la salud. Tú viniste a ser una heroína de la salud. Tú viniste a ser una heroína de la salud. Gracias. Y ya puedes abrir los ojos muy, muy feliz, emocionadamente alegre. Hola, Meli. Hola. Uy, me siento como si me hubiera tomado una siestica. Bueno, hablemos de los medicamentos para la depresión. No los puedes suprimir de golpe porque tu organismo está habituado a ellos. En este momento tienes una psicodependencia a los componentes de la medicación. Bueno, si tú tomas la decisión de mermar, 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 porque le dices, ¿para qué me tomo esto? Yo me estoy sintiendo muy bien. Le quitas un poquito hoy a la pastilla, pero un poquito. Listo. Dentro de una semana dices, pues yo me estoy sintiendo bien, ¿para qué me sigo tomando esto? Todavía no lo puedes cortar de golpe. Le quitas otro poquito hasta que al último ya quede tan poquito que, pues sí, ¿para qué me tomo esto? ¿Es un poquitico? No, no, no. Perfecto. Y así tú misma cortas la dependencia. Perfecto. Pero esa decisión la tomas tú en la medida como te vas sintiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿qué más sensación tienes? No, me siento como si tuviera, no presión, sino me siento como aliviada, como si me acababa de despertar de un sueño que es de ocho horas. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las dormilonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras dormilonas? Sí. Bueno, entonces te mando el video por ahí en diez minutos al WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias por todo. Fue un placer en conocerlo. Adiós. Chao. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de Innosia Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o a hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. Innosia Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en la Ciudad de México y en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias.